Tiene el Milan por el lateral. Balón con el segundo palo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Tiene dos goles en el día, el muchacho que no decepciona. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Qué contentos se los ve a los del banco!